Se guarda un minuto de silencio por la tragedia que ocurrió en Turquía y Siria, aquí en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Si no le va bien de árbitro, se puede ir de coach de Ignacio. Está inflado como a 38 libras, ¿no? Impresionante lo de Edgar Alal Morales, señoras y señores. Arranca el partido desde el Estadio Cuauhtémoc, desde Puebla. Es la franja enfrentando al conjunto del Mazatlán. Viene Waller, hacia el centro del trono de juego. Conde Buen tiene normalmente una buena pegada. Martínez va protegiendo, alcanza a tocarse. ¡Viene el primero gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! La red se mueve. Una buena jugada de espaldas al barco. Bebo Martínez alcanza a tocar en corto. Aparece Pablo Parra. Cruzado por abajo. Imposible para Vicores. Doctor García a los 10 minutos. El Puebla ya lo gana 1 a 0. Ya hablaban de Martínez, ¿no? Donde ven el semestre pasado. Esto es lo que tú le pides, digamos, a un centro del anturo de esta manufactura. Es si la pelota te va de espaldas, manténmela, cuídamela. No hay manera de poderle ganar a Martínez. Y luego, ¿no? Como que la alcanza a liberar. Y para que tenga una pata derecha deliciosa. Es un remate brutal. Con buena posesión también. ¿Quién va ganando el partido? Ok. Acá viene la franja. Sin posesión, como dice el doctor. Oportunidad ya no alcanza. Conseguieron el mejor remate. Dos hombres tendidos. Llegaba de esta manera igual. Fuerte choque. Sin posesión, sin nada. Y ya tiene la otra. Villavilla. Sí, ahí están los futbolistas tanto de Mazatlán como de Puebla. Ahí entran las asistencias para revisar. Había un reclamo en la banca de la franja. Porque podían pensar por ahí que había alguna infracción. El silbante no lo determina así. A salvo que en el bar puedan ver algo. Pero ese era el reclamo de la banca del Puebla. Paga de una vez el predial, el agua, tu interés, el refrendo. Hazlo en cualquiera de las miles de prácticas de BBVA. Es muy fácil y seguro. BBVA creando oportunidades. Viene el cobro. Pelota peinada. Recentro. Gol del Puebla. Gol. De la franja. La red se mueve. A los 26. Memo Martínez solo simplemente empuja. Y la franja ya lo gana 2 a 0. George Fields. Y esto no se revisa porque se resbala. No fue falso. Fue mano de... ¿Era mano de Waller? Sí, era mano de Waller. No se revisa. ¿Por qué? No es gol, no es expulsión. Ahí está el gol. No, pero eso ya se reanudó. O sea, la jugada viene de una falta inexistente porque era en todo caso mano de Waller. Pero a los centrales, Almada y Orona, les falta una cámara fotográfica, ¿no, doctor? Para tomarle una foto a Memo Martínez. Se va a abrazarlo. ¿Solo lo ven? Sí, sí, mira. Hay tres toques dentro del área. Es cierto que uno es de Nahuelpan. De buena hace lo correcto. Y de pronto está... Está Gularte y está Martínez. Hay dos tipos dentro del área chica. En donde la gente de Mazatlán cree que la jugada se va a terminar y abandonan. Dos, cuatro, seis. Ahí está Gularte. Ahí está Martínez. Gastón Silva. El cobro de Mancuello. Remate de cabeza. ¡Gol! Así como... ¡Gol! ¡Gol de la franja! La revés se mueve. Cayó el tercero. Doctor García, cuénteme qué demonios pasó. Como dice Don David, apaga y vámonos. Vicón es un portero totalmente válido, importante, con una jerarquía fantástica, con dos mil partidos encima. Pretende agarrar la pelota para despejar rápido. Daría la impresión. Deja de ver la pelota en un remate de trámite, porque ni siquiera Gularte alcanza a rematar de forma fuerte, ¿cierto? Hay una, ¿no? La pelota brinca de una manera diferente, pero bueno, ya lo diría Jorge Campos. Me parece que ataca mal la pelota, ¿no? En vez de hacerlo con las manos de manera lateral. Pierna zurda. Parece bueno el intento, ¿no? Muy pasado. Allá buscaron a Keloba. La midió simplemente Silva. Te escuchamos, Villavilla. Se metió un... Ah, ¿qué es esto? Ah, pensé que se... Por un momento dije, se metió un perrito. Fue al mediotiempo, Villavilla. Fue al mediotiempo. Fue un espectáculo que armaron ahí con los perritos, ¿no? De una exhibición al mediotiempo. Así que no, todo se mantiene normal. Están atendiendo ahorita a un futbolista de la franja. Hay opciones en la banca para el conjunto del Puebla. Falta que... Perdón, porque estamos a dos. Y falta el comentario de Campos sobre el nuevo técnico nacional. El cobra de Mancuello, remonte de cabeza en el fondo. Aparece Nico Bicconi. Qué atacada, Luis Coco. Sí, bien Barragán también, que gana bien el primer poste de remata. Remata bastante bien Barragán. Sí, y más que el remate, es la posición. O sea, siempre ocupa posición de remate, que tiene mucho sentido para moverse. Una vez más, Mancuello. El remate ahora sí muy desviado. Tres, tres, tres. El movimiento que Mazatlán marca el próximo gol es de 3.00, es decir, que 200 pesos te llevaría a 600 pesos. Disfruta de toda la emoción del deporte. La marca de apuestas favorita en todo el mundo. Centro de Bárcenas. Bárcenas, allá va y vuela Antony Silva con los puños, sacando ese balón. Ahí está Bárcenas, ¿no? Que seamos, toma la mayoría de buenas decisiones. Cuando tiran un centro, cuando encarar, cuando rematar a la portería. Antony Silva lo hace bastante bien. 83 con 35. El pueblo respira después de sufrir en partidos anteriores. Acá hay una equivocación terrible en la salida. ¿Quién le pega? Montaño, Nahuelpán o Akelova. Insiste Mazatlán. Ariel Nahuelpán se tarda un mundo. Emilio Sánchez. Entre Montaño, Emilio y compañía. Y acá el aficionado del Paris Saint. Atento, medio Puebla también. Ahí en labores defensivas. Se desprende Nahuelpán. Se desprende Emilio Sánchez. El propio Akelova. Buscan la segunda jugada del centro. Gol. Gol. De Mazatlán. Las redes se mueven al 85. Aparece el gol del Mazatlán muy tarde. Pero por lo menos una y vuelve a hacer. Akelova. Sí, Orona me parece que es el que gana. Arriba y remata cruzado. Y esto que sucede muchas veces en fútbol mexicano. La segunda jugada. Que de pronto se pierde la marca en el primer remate. Y Akelova llega a segundo post. Aquí estamos viendo. Al final era esa almada. No es fuera de lugar en ningún momento. Esto tendría que ser validado. Y de alguna manera algo para curar las heridas. Para el equipo de Rubén en esta segunda mitad. Que fue más estable que la primera. Por fin ya un poquito de brillo. León ha tenido un arranque también bastante irregular en esta campaña. El disparo. La pelota que pasa cerca. Una vez más Venegas. Rubén Omar Romano en su debut con el equipo mazatleco. Que se comió tres goles en el primer tiempo. El equipo Puebla lo liquidó rápido. Y en el segundo tiempo simple y sencillamente lo sobrellevó. Le vienen bien las tres unidades al equipo de Eduardo Arce. Que venía de situaciones difíciles. Solamente una victoria en el torneo. Y bueno. A recuperarse rápido los mazatlecos. Porque a media semana serán locales. Frente al equipo de Pachuca. Evidentemente que ha pesado y duro la derrota acá. Porque en el debut de Rubén Omar Romano. Se tenían expectativas de que el equipo pudiera jugar diferente. Con una propuesta diferente. Y la realidad es que no le alcanzó en su debut. Para poder sacar este partido.